Esta es la guía definitiva de Alex Ormozi para ganar dinero online. Y si no conoces quién es este hombre, pues te lo explico rápidamente. Alex Ormozi es un empresario, es un inversor, es el fundador de Adquisition.com y además está especializado en ayudar a negocios, a crecer, a escalar y cuenta en sus redes sociales con más de 10 millones de suscriptores, de seguidores, entre todas sus redes sociales, con millones de visualizaciones y sube contenido de muchísimo valor realmente. Además, sube un contenido como, digamos, especializado o explicado de una forma que es muy fácil de entender y muy fácil de aplicar para cualquier tipo de negocio. De hecho, de los youtubers de emprendimiento, por así decirlo, es seguramente el más grande del mundo, si no de los más grandes. Es de Estados Unidos y su contenido obviamente es en inglés. Pues bien, Alex Ormozi ha subido un vídeo, una guía que dura una hora, ¿vale? Tiene una hora de duración en el que básicamente pues ha explicado un poquito cuáles son de todas las plataformas, de toda su estrategia, de todos sus negocios, pues básicamente ha analizado todas las plataformas, todas las redes sociales y ha hecho pues un análisis de cuáles son las redes sociales mejores y peores para ganar dinero online. Explica con detalles, con métricas y con muchísimas cosas muy interesantes que nos pueden ayudar también a nuestros negocios, a entender cómo funcionan las redes sociales y cómo podemos ganar dinero gracias a ellas. Finalmente, también nos explica pues dónde planea invertir su tiempo y sus recursos en el próximo año. Así que pues será importante también tenerlo en cuenta, esa opinión para nuestros negocios. Ya te digo, obviamente esto es sus opiniones y es basado en las estadísticas aplicadas a su negocio. Pueden ser diferentes las estadísticas del tuyo dependiendo obviamente de a qué te dediques o qué contenido estés publicando, pero sin duda es una información de muchísimo valor que nos va a ayudar muchísimo a nuestros negocios. Y si entramos de lleno a las plataformas y a las métricas claves para evaluar, pues básicamente lo que ha hecho Alex es analizar cuál es el mayor potencial de ingreso en cada una de esas redes sociales y de esas plataformas, porque no solamente hay redes sociales y además pues los puntos a considerar que ha tenido, los factores a considerar, pues han sido primero todo. Quiénes están en la plataforma, pues analiza el perfil demográfico de sus seguidores, como el nivel de ingresos, pues al final de dónde son, etcétera, y todo este tipo de información. Cuántos usuarios hay, ya el tamaño en bruto de la cantidad de usuarios, tanto en sus redes sociales como en las plataformas en sí. Después, la capacidad de crecimiento que tienen cada una de estas plataformas. Después tenemos también la profundidad de la conexión que genera con esa audiencia, qué tan fácil, cuánto tiempo y valor puede proporcionar a los seguidores, ¿vale? Al final, cada red social tiene un lenguaje diferente para crear ese vínculo con tu audiencia, pues analizar todo esto. Y después, pues resultados de datos concretos, pues de sus propias estadísticas, que es lo que te acabo de mencionar. Así que, sin más introducción, vamos ya a ver los datos y las métricas claves de cada plataforma. Empezamos con TikTok, ¿vale? ¿Quién está en TikTok? Pues Hermoz y cita datos de View Research que muestran que sólo, atención, estos datos son importantes, sólo el 27% de las familias con ingresos de más de 100.000 dólares están en TikTok, ¿vale? Es decir, y estos obviamente son datos de Estados Unidos, así que las cifras habría que aplicarlas y habría que hacer la conversión también en nuestros países con nuestros salarios medios, etc. Pero bueno, básicamente, lo que te está diciendo esta cifra es que en TikTok, por lo general, hay un público, hay una audiencia de menos recursos, de menos poder adquisitivo y también, por contra también, y también, como es también, está muy relacionado, menos nivel educativo, menos clase social, etc. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces vemos muchas visitas, pero a lo mejor esas visitas no son de la misma calidad. Crecimiento en TikTok, ¿vale? Y es que es verdad que TikTok ha sido una plataforma famosa, es una plataforma conocida porque es fácil de crecer, ¿no? Al final, todos lo hemos visto con creadores que han tenido, pues, millones de seguidores en poco tiempo. Aunque es verdad que él ha notado, y yo creo que todos lo hemos notado, es que cada vez es más difícil crecer en la plataforma, porque hay más competencia y porque han habido cambios en el algoritmo, ¿no? Además, los vídeos cortos de esta plataforma no siempre funcionan, en TikTok, lo que crea, pues, fragmentación entre plataformas como Facebook, Instagram y YouTube, ¿no? Que es algo que también suele ocurrir. Si vamos ahora con el tema de profundidad y conversión, que son unos temas, son unos puntos, unas medidas importantes también, el tiempo promedio de visualización en TikTok es muy corto, ¿vale? Tenemos muchas plataformas que se puede subir contenido vertical, pero en TikTok esa visualización es muy corta, entre 5 a 20 segundos por vídeo, lo cual limita, pues, obviamente, el valor que se puede proporcionar a la audiencia, porque en 5 segundos no tienes tiempo de nada, realmente. La conversión, además, en TikTok es muy, muy, muy baja, aunque es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos ya está TikTok Shop, que es algo que estamos esperando aquí, por ejemplo, en el caso de Europa, y TikTok Shop está ganando mucha popularidad, pues, detalla que TikTok Shop solo tiene sentido para productos de bajo costo, productos en muchos casos físicos, productos que tengan una compra impulsiva, pero la conversión, por ejemplo, en servicios, que es la mayoría de negocios, pues, es muy difícil. TikTok Shop no es útil en ese tipo de negocios, sin tener en cuenta, obviamente, que la conversión en general es baja, por los motivos que hemos comentado antes, porque, además, en TikTok, pues, el poder adquisitivo de la gente es muy baja. La gente que consume contenido en TikTok, pues, por lo general, vamos a decirlo así, en claro, es pobre, las cosas así. Según, en tercer punto, ¿vale?, importante también, Ormonzi menciona que TikTok fue muy buena para esos nuevos creadores hace unos años, pero, lo hemos mencionado antes, que su impacto ha disminuido muchísimo debido, pues, a la competencia de otras plataformas, también de los cambios de algoritmo, etcétera, ¿vale? Así que es algo importante a tener en cuenta. Resultados de TikTok. Ya vamos a saco, ¿vale? Ormonzi tiene, en este caso, casi un millón de seguidores en TikTok, pero solo el 2,5% de su tráfico proviene de esa plataforma, lo cual es un porcentaje ridículo. Esto lo vemos en... Yo creo que esto lo podemos externalizar a cualquier negocio, ¿eh? TikTok podemos tener muchos seguidores y mucho tráfico, pero siempre la conversión es muy baja. Concluye que TikTok es ineficiente en comparación con otras plataformas y que no planea dedicarle mucho tiempo dándole la clasificación de F en cuanto a su estrategia, porque en el vídeo clarifica, digamos, cada red social, como en una tabla, y TikTok, pues, es la peor red social que menciona para ganar dinero. Es la peor. Y, además, anuncia que, como que a partir del año que viene, como que TikTok le suda, le suda, pues, lo huevo directamente. Es importante este tema, ¿eh? Porque hay mucha gente obsesionada con TikTok. Ah, TikTok, hay que estar en TikTok. Bueno, pues, quizás no hay que estar en TikTok. Es muy interesante. Vamos con las siguientes plataformas. Vamos de TikTok a YouTube. ¿Quién está en YouTube? YouTube, vamos a ver que es completamente, prácticamente, lo opuesto a TikTok, ¿eh? El 89% de las familias con ingresos superiores a 100.000 dólares están en YouTube. Mucho más que en TikTok. Es decir, en TikTok hay una clase media, una clase alta mucho más habitual, digamos. Por lo tanto, la gente que consume contenido en YouTube tiene, por lo general, poder adquisitivo más alto, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Además, el 83% de los usuarios en Estados Unidos están en YouTube, ¿vale? Un porcentaje muy alto. O sea, lo que significa, pues, obviamente, pues, es una audiencia muy considerable, en este caso, en el caso de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Seguimos. Crecimiento en YouTube. YouTube es excelente, según, obviamente, Alex Omozi, para el descubrimiento del contenido. El 80% del tráfico de Ormozi en YouTube proviene de la función de vídeos sugeridos o destacados por el algoritmo. No necesariamente de los propios suscriptores. ¿Vale? Esto lo convierte en una plataforma con alta capacidad de crecimiento. Lo que siempre mencionamos, hay mucha gente obsesionada en crear contenido en YouTube para sus suscriptores. No. Si tu objetivo es crecer, lo que tienes que hacer es contenido para que el algoritmo lo recomiende a público nuevo. Así que eso, pues, también es un punto importante. Que el descubrimiento en YouTube, aunque en muchos casos puede parecer que, a lo mejor, si tú no lo utilizas, piensas, pues, ahí no hay mucho tráfico. No. Realmente hay mucha gente que consume contenido de esta forma. Entra en YouTube, en inicio, YouTube le recomienda contenido y a partir de ahí se consume ese contenido. Profundidad y conversión en YouTube. Datos interesantísimos también. La duración promedio de la visualización en YouTube es mucho mayor, obviamente también porque los vídeos son más largos, con 8.5 minutos por vídeo, comparado con los 5-20 segundos que tenía TikTok. YouTube, además, ofrece una oportunidad mucho mayor para conectar y entregar valor significativo, también, obviamente, por lo que hemos mencionado, que al final en YouTube se puede subir contenido muy largo. Los YouTube Shorts de Ormonzi, que al final es el mismo formato, realmente, que, por ejemplo, el contenido de TikTok, tiene una duración promedio de 33 segundos, lo que sigue siendo el doble de lo que obtienen en TikTok. Estos datos, a mí, por ejemplo, me vuelan en la cabeza porque a veces yo pienso que el público será parecido el de Shorts que el de TikTok. Pues resulta que no. Es un público muy diferente. Es espectacular, realmente. Aunque la conversión directa en YouTube es más difícil, ya que no se pueden enviar mensajes directos ni responder historias como en Instagram. Es verdad, no puedes tener un contacto directo con tu audiencia. Existen herramientas como la pestaña de la comunidad que es muy efectiva para interacciones rápidas. Esto también me ha sorprendido porque la pestaña de la comunidad es algo como que la gente no lo utiliza, pues en este caso considera que sí que es útil. Aparte, obviamente, que, y esto ya lo añado yo, que si tú consejones un contenido de media hora o de una hora, al final, estás aportando tanto valor que la conversión va a ser mucho más alta. Eso es lógico. Y esto aplica solamente a YouTube y YouTube tiene como este poder que no tienen las otras redes sociales. Vamos con los resultados de YouTube y es que el 28,6% del tráfico de Ormozi proviene de YouTube. Interesante, un porcentaje bastante alto. Las conversiones en YouTube son de 3 a 4 veces más efectivas que en cualquier otra plataforma, por lo que te he mencionado yo también antes. Además, el tiempo promedio que un usuario pase en su página web después de llegar desde YouTube es de 91 segundos, 10 veces más que el promedio de 8 segundos de TikTok. Es decir, en general, YouTube es el rey. Conclusión sobre YouTube. ¿Qué es lo mejor, YouTube? YouTube es la plataforma preferida debido a su capacidad para generar tráfico valioso y conexiones profundas. Además, el valor por clic es mucho mayor. Está enfocado en seguir invirtiendo más recursos en YouTube porque ofrece el mayor retorno. Directamente te está diciendo YouTube es la mejor plataforma tanto para descubrimiento, crecimiento, etc. como para conversión, que es al final lo que interesa también a nivel de monetización. Yo por eso también, YouTube es la plataforma principal, es la que dedico más esfuerzo en crear contenido, en crear contenido de valor, publico contenido formativo, tutoriales, un montón de cosas, porque al final la conversión es mucho más alta. ¿De qué sirve que te haga ya un vídeo vertical en TikTok de una nueva IA cuando te pueda hacer un tutorial de 10, 20, 30 minutos aportando valor, enseñando las funcionalidades que tiene? Al final la gente va a consumir mucho más eso y va a funcionar mejor para esa IA, ¿no? Muchos casos yo tengo enlaces de referidos y gano mucho dinero tanto para sponsors como afiliados en YouTube, cosas que no puedo monetizar con el contenido vertical. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Pero bueno, YouTube definitivamente es el rey. Seguimos, porque hay cosas muy importantes también en este vídeo. Atención, muchas cosas que te van a sorprender. Vamos ahora con X. Twitter, ¿vale? El antiguo Twitter. ¿Quién está en X? Pues alrededor del 29% de los usuarios de X tienen ingresos de 100.000 dólares o más. Un porcentaje similar a TikTok, cosa que a mí me ha sorprendido porque yo pensaba que en X el poder adquisitivo sería mucho más alto y que el público sería mucho más adulto, etc. Pero resulta que es parecido al de TikTok. Es bestia, ¿no? Sin embargo, solo el 22% de la población estadounidense usa X, un número menor comparado con TikTok. Esto ya también lo podíamos imaginar. X es una red social minoritaria, no es una red social que esté en el grosor de la población, ¿no? Mucha gente no tiene X o tiene pero no la utiliza. Crecimiento en X. X, bueno, sí, X es una plataforma que todavía hay gente que lo llama a Twitter y yo me esfuerzo en llamarle por su nuevo nombre. X es una plataforma donde el crecimiento puede ser viral. Esto es verdad, gracias a la facilidad de compartir contenido. Sin embargo, atención, es una plataforma difícil que requiere ser bueno pues al final con las palabras y que lleva un tiempo construir una audiencia. Es verdad que crecer en X es complicado, es complicado y por lo tanto pues no acostumbra ser la plataforma ideal para empezar un negocio. Las características como los solos de Twitter permiten a los usuarios profundizar en temas específicos y compartir información valiosa, eso es cierto, pero al final pues como te digo el crecimiento es complicado. Conversión, ¿vale? Profundidad y conversión en X a diferencia de otras plataformas, X es única porque permite a los usuarios de nicho crear relaciones profundas. Ormozi, atención, menciona que incluso con una pequeña cantidad de seguidores como 8.000 que realmente son muy pocos, algunas personas pueden generar millones de dólares si se enfocan en audiencias muy específicas y esto, atención, gente, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto con muchos ejemplos en España, tenemos casos de emprendedores que empiezan a documentar todo su proceso a través de X y que no tienen mucha audiencia pero que esa audiencia es muy rentable y eso es cierto, eso es curioso porque al final si tienes seguidores en X de estos que interactúan todos los días esos seguidores son súper fieles, eso es cierto. La capacidad de conversión de X es alta porque puedes enviar mensajes directos fácilmente lo que permite establecer una conexión más directa con tus seguidores. Todas las plataformas donde puedas enviar mensajes directos y ya poder ser de forma automatizada vas a poder generar vínculos mucho más fuertes con la audiencia. Esto está clarísimo. Resultados definitivos de X. Aunque la cantidad de tiempo por medio que un usuario pase en la plataforma es menor en comparación con otras, los seguidores de X tienen que ser más leales y comprometidos, justo lo que te he mencionado. Ejemplos de empresas con pocos seguidores pero altos ingresos muestran cómo se puede aprovechar el nicho de X. Ya te digo, esto en algunos casos puede funcionar muy bien en X y yo creo que sí que en la mayoría a lo mejor no es la mejor opción pero depende mucho de tu negocio. Seguimos con Instagram porque ya ojo que ya sabía yo que Instagram es una plataforma que genera mucho interés en mucha gente. Entonces los datos de Instagram también son muy importantes y también te van a sorprender. El 54% de las personas con ingresos superiores a 100.000 dólares están en Instagram un porcentaje alto. Ojo. Lo que convierte en una plataforma con usuarios de alto poder adquisitivo. Solo superada por YouTube. YouTube es el rey en ese aspecto. Pero yo pensaba que Instagram sería parecido a TikTok quizás un poquito más pero tampoco mucho y no. Vemos que hay mucha diferencia entre el público de Instagram y el público de TikTok. El 47% de la población estadounidense usa Instagram lo que lo convierte en la segunda plataforma más popular de las mencionadas. El 47% pues la mitad de la población utiliza Instagram de forma habitual. Esto pues ya también era algo algo de esperar. Crecimiento en Instagram. y gracias a los Reels siempre lo hemos dicho Instagram ha aumentado su capacidad para el crecimiento viral. Antes Instagram pues era pues no servía de mucho pero con los Reels ahora sí. Si los creadores formatean su contenido correctamente pueden aprovechar la tendencia de los Reels para obtener más visibilidad. Solamente los Reels sirven para generar tráfico en Instagram. Solamente los Reels. Por otra parte Adam Moseri que es el jefe de Instagram en muchas ocasiones lo hemos visto mencionando y hablando de cosas sobre Instagram ha mencionado que no es que la plataforma favorezca los vídeos sino que las personas prefieren consumir vídeos lo que resulta en más pues comparticiones y visualizaciones. Al final no es que lo que Instagram quiera sino al final lo que el público quiere que al final es lo importante. Después profundidad y conversión en Instagram también datos importantes el tiempo promedio de visualización en los vídeos es de 12 a 20 segundos aunque es más que en TikTok que eso es cierto sigue siendo muy corto. Instagram se destaca por ser muy bueno para la conversión siendo solo superado por LinkedIn. LinkedIn es una plataforma es un mundo aparte que no mencionaríamos no mencionaremos aquí pero digamos que al final Instagram al tener todo lo que bueno lo que mencionamos después que las características como los stories que puedes hacer llamar a la acción enlaces deslizables herramientas como los mini chat que inicien conversaciones automáticas cuando alguien envía un DM con una palabra clave permiten al final a los usuarios realizar transacciones directamente a través de Instagram entonces al final puedes generar ese vínculo esa conversación directa a través de los mensajes privados para utilizar mensajes privados Instagram es la mejor y eso pues aumenta la conversión 100% si lo tienes bien hecho obviamente lo tienes automatizado si te envías mensajes y no contestas a nadie pues evidentemente no pero si lo haces bien lo tienes automatizado tienes un equipo sí resultados de Instagram atención sorprendentemente ojo cuidado el 48% del tráfico que llega al sitio web de Alex proviene de Instagram lo que lo convierte en su fuente principal de tráfico incluso superando a YouTube en números absolutos pero atención que aquí hay gato encerrado como decimos en España sin embargo el tiempo promedio de los usuarios de Instagram de los usuarios que están en Instagram que pasan al sitio web de Alex es de solo 28 segundos significa digamos mucho menor a los 91 segundos de los usuarios de YouTube lo que significa que la conversión es menor en Instagram en comparación a YouTube aunque se mantiene al nivel de otras plataformas es decir traducido de Instagram consigue mucho tráfico a su página web que al final es donde compra la gente donde gana el dinero pero al final el público no está tan cualificado en Instagram como en YouTube entra más gente pero no tanta gente tiene esa conversión o no tanta gente se queda en la página web eso es importante seguimos con otro tema un tema curioso también importante podcast e-mail Ormozi menciona que estas dos plataformas en conjunto porque ambas son mecanismos de nutrir relaciones a largo plazo aunque no son plataformas típicas de redes sociales aquí estamos un poquito fuera de lo que son redes sociales así que vamos a hacer un resumen más rápido podcast demografía el 50% de las personas que ganan más de 75.000 dólares escuchan podcast aunque el crecimiento de los podcast es lento tiene una ventaja clave las personas suelen escuchar solo entre 3 a 5 podcast lo que reduce la competencia directa ¿vale? al final hemos dicho siempre por ejemplo yo escucho podcast pero no puedes escuchar 50 podcast diferentes sí que puedes consumir 100 creadores pero no puedes escuchar 100 podcast porque al final la duración es muy larga entonces yo por ejemplo escucho pues eso es verdad 3 podcast aproximadamente de forma habitual profundidad la duración promedio de escucha de sus podcast es de 20 minutos lo que supera significativamente cualquier otra plataforma esto era de esperar conversión aunque los podcast generan confianza convertir a audiencia es más difícil porque los oyentes a menudo se están ocupando no pueden tomar acción de inmediato ¿qué significa esto? muchas veces estamos escuchando podcast mientras yo por ejemplo estoy escuchando podcast cuando voy a hacer deporte cuando estoy en el coche cuando estoy cocinando cuando estoy lavando la ropa entonces si ahí me pones una mala acción o entra aquí en enlace compra tal yo no me voy a entrar ahí en ese momento porque estoy haciendo cosas en cambio si veo un vídeo de youtube a lo mejor estoy en un ordenador viendo un vídeo ahí me convence entro y clico entonces aquí está un poquito la diferencia después los resultados no se pueden rastrear los resultados exactos de los podcast pero el mocio afirma que son una pieza crucial en su estrategia así que dice que al final que podcast sí o sí ¿vale? así que bueno es interesante ¿no? es interesante ver esto también seguimos con el email ¿vale? la demografía el 96% atención el 96% de las personas que ganan más de 100.000 dólares usan correo electrónico recuerdo obviamente en Estados Unidos y el 92% de los estadounidenses utilizan regularmente el email esto es obvio los correos de Ormozi tienen una tasa de apertura superior al 40% y un tiempo promedio de interacción de 133 segundos en su sitio web cuando las personas llegan a través de sus correos traducido resultado más bien conversión el correo electrónico es la plataforma de mayor conversión con un retorno de 36 a 1 si no obtienes a menos un 30% de tus ingresos a través del correo electrónico estás perdiendo una gran oportunidad esto también se ha mencionado lo ha mencionado mucha gente es algo que llama la atención bueno hay gente que le llama la atención no hay plataforma que convierta más que el correo electrónico esto lo han dicho mucha gente yo no lo aplico yo no tengo estrategia de email marketing pero mucha gente dice esto la verdad las cosas como son así que bueno hoy pues es interesante y es algo a tener en cuenta bien como empezar con todo esto si estamos desde cero vale lo primero de todo y aquí una pequeña mención una pequeña autopromo discúlpame pero si has llegado hasta aquí pues obviamente es porque te está gustando el contenido así que yo te agradecería muchísimo que te suscribieras a este canal porque todas las semanas estoy publicando contenido formativo de marketing digital de inteligencia artificial y de emprendimiento vale estoy probando mucho contenido de valor espero que te sirva espero que te ayude así que suscríbete por favor te agradecería muchísimo porque además pues ayudas a que siga con este proyecto además también quiero mencionarte lo que estás viendo en pantalla que tengo una comunidad gratuita atención es completamente gratis que se llama Impulso Creador es una comunidad para creadores de contenido para emprendedores en el que ofrezco contenido exclusivo en el que vas a tener contacto con otras personas de tu sector que en este mundo del emprendimiento digital ¿qué ocurre? pues que siempre estamos solos yo estoy solo tú estás solo entonces en este caso tener comunidades privadas y exclusivas nos permite conectar con personas que al final pues estemos en el mismo mood y en el mismo sitio y aparte a través de esta comunidad vas a poder tener contacto directo conmigo ¿vale? para hacer preguntas cualquier cosa ¿vale? enlace aquí abajo en la descripción y ya está no te molesto más porque vamos ahora con una parte muy importante del vídeo que es las conclusiones finales de todo el análisis de Alex Ormozi ¿vale? así que vamos a ello conclusiones finales y vemos la captura ya en pantalla para que veas el orden de las redes sociales YouTube e Instagram son sus principales plataformas de alto retorno y conversiones ¿vale? y además estoy yo muy de acuerdo es decir yo estoy muy de acuerdo en que YouTube e Instagram digamos son las plataformas principales sobre todo YouTube pero Instagram también entonces esto es a tenerlo en cuenta y lo que para le sirve a Alex Ormozi yo te digo que por ejemplo en mi caso también tiene todo el sentido del mundo TikTok tiene baja conversión por lo que reducirá su enfoque en ella ¿vale? TikTok lo ha puesto en última posición además no hay ninguna red social en la C se ha dicho mira me suda los huevos TikTok TikTok paso de TikTok Alex Ormozi pasa de TikTok este es algo importante tener en cuenta esto es algo que te peta la cabeza bien Facebook ha vuelto a ser relevante con un buen crecimiento en conversión ahí he puesto Facebook en top 2 junto con X y Meli ahora hablaremos de esto no he mencionado Facebook ¿por qué? porque Facebook es una plataforma que digamos en España sé que es verdad que en países de Latinoamérica se sigue utilizando Facebook pero en Europa no se utiliza Facebook por lo tanto no lo he considerado no lo tengo en cuenta yo para ningún tipo de estrategia de contenido y LinkedIn tampoco lo he mencionado porque LinkedIn es una plataforma muy de nicho o sea LinkedIn en muchos casos tiene sentido para el B2B es decir para cuando haces negocios con negocios pero si tu negocio va directamente al gran público o a un nicho determinado pero digamos que pasa a venta directa LinkedIn es una plataforma que no tiene interés por lo tanto no quería que se alargase tampoco mucho el vídeo si quieres profundizar más tienes el vídeo original de Alex Ormocic que lo tienes ahí yo he hecho este resumen al final porque el vídeo de Alex pues dura una hora y además está en inglés no tiene pistas de audio en español y por lo tanto es una forma de llevar este contenido al mundo hispanohablante pero bueno si quieres profundizar más y ver lo que menciona de Facebook y LinkedIn pues te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción después LinkedIn es ideal para conversiones de nicho y reclutamiento es una obviedad LinkedIn para encontrar pues también empleados etcétera y Podcast e Email ofrecen profundidad y alta conversión aunque son difíciles de hacer crecer esto también es lo que hemos mencionado así que definitivamente Alex prioriza las plataformas con mejor rendimiento para mejorar los resultados esta sería pues la imagen global que te quedas de este análisis ¿vale? así que estoy completamente de acuerdo estoy me sorprende mucho la caída de TikTok estoy atope con el tema de YouTube Instagram no sé si incluso hubiera puesto Instagram en top 2 pero bueno ya te digo esto es su negocio tú tendrás otras estadísticas otras análisis pero estas conclusiones este análisis es muy útil para entender cómo podemos nosotros monetizar o sobre todo cómo tenemos que priorizar el contenido a qué tenemos que dedicarle esfuerzo para maximizar nuestros ingresos así de simple así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado este análisis del vídeo de Alex Ormozi si es así te agradecería de nuevo que te suscribieras a este canal si todavía no lo estás nos vemos en un siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!